Alvear de Apro Chile, y vengo a mostrarles cómo vincular la pulsera Pulse Beurer AS95 con cualquier aplicación de deporte que sea favorita tuya. En este caso lo haré con la aplicación Runtastic. Aunque esta pulsera trabaja en forma independiente, mide las pulsaciones y tiene registro también de zonas cardíacas, la puedes vincular sin ningún problema a la aplicación de la siguiente manera. Ya me voy al monitor cardíaco, luego le digo que tengo un monitor cardíaco, le voy a decir que reconecte, y como pueden ver, ya una vez que están vinculados, la aplicación es capaz de mostrar la frecuencia cardíaca en la frecuencia cardíaca medida por la pulsera a través del sensor óptico, es decir, en la muñeca, directamente en la aplicación. Esto quiere decir que en tus entrenamientos puedes agregar fuera de la distancia, velocidad, ritmo, etc., también el dato de la frecuencia cardíaca. Es súper útil para llevar un histórico respecto a tus entrenamientos, ya sea running, bicicleta, trail, en realidad sirve para cualquier aplicación, para cualquier deporte que puedas utilizar en la aplicación, mountain bike, ruta, etc., en todo lo que necesites medir tu frecuencia cardíaca. Aquí pueden ver cómo están vinculados los dos dispositivos y se complementan ellos mismos en la medición de los parámetros. La misma pulsera también tiene control de sueño, tiene conectividad Bluetooth para recibir mensajes inteligentes o notificación inteligente, día, hora, calendario, muestra la cantidad de pasos, las calorías, la distancia que hemos recorrido, la cantidad de minutos activos y cuánto estoy respecto a la meta diaria de caminar 8000 pasos, por ejemplo. Y luego llegamos a la frecuencia cardíaca. Esta función también está disponible con Strava, con Endomondo y la verdad es que con las aplicaciones más populares, digamos, que podemos encontrar tanto en el Play Store como en el sistema de iPhone. Así que los invito a conocer la pulsera en www.aprochile.cl y recibir sus comentarios. Ahí están entrando las notificaciones como se puede ver. Espero les haya gustado. Saludos.